oigan vamos ya si voy a ir a checar el correo que supuestamente me llegó un paquete de fedex pero oigan fedex esto fue ya ratos y fedex ya rato miren yo todavía no he llevado esto eso lo tengo que llevar a la segunda este miren y voy a tirar esta basura por ahí anda mi jazzy también miren la copi no 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 miren yo nunca les he enseñado toda esta parte de aquí de la casa miren miren a ella anda encontrando su lugar favorito miren mi gente y un perrote grandote se hizo ahí miren todo esto está para la parte de atrás miren allá se logra ver la sombría y el otro como se dice ay dios mío el otro balcón está en la parte de abajo aquí miren y ahí se logra ver la casita del pajarito que es allá se las mostré en el canal principal allá en la parte de arriba es el baño de nosotros no sé cómo se logra ver pero bueno este voy a ir a checar el correo vamos vamos no no vamos yo ya me cambié miren me puse falda y mis chancletitas de las cruz pero voy a ir a checar el correo 20 como voy a ir a checar el correo porque miren se me arruinó la máquina de mi cabello con la que yo me hago las ondas y este paquete decía que antier que llegaba luego que ayer y ahora dice que ya me lo dejaron y fedex me trajo unos paquetes de chain pero nunca me dejó el paquete ese de la enchinadora ya les mandé un mensaje no creo que me lo hayan dejado aquí en el buzón miren aquí como yo les acuerdan que les había dicho todo esto es un área privada mi gente ahí está que no puede entrar cualquier carro se necesita una llave para para poder entrar pues aquí y los que vienen a dejar paquete pues se parquean en la orilla y ellos caminan aquí adentro y de este lado la capista de aquí que ven lo blanco ahí es donde dejan los paquetes pero también necesito llaves que traigo las llaves 20 y así buenos días cómo están ustedes no buenas tardes buenas tardes cómo están ustedes dios me les bendiga espero que se encuentren súper bien bienvenidas y bienvenidos a un nuevo blog oigan estoy miré un vídeo de una chica en tiktok haciendo estos moños y me gusta más que el otro que yo me hacía como ya tengo este pelo largo ayer me lo hice igual ahí se me salen unos pelitos pero es que no me gusta ponerme como dicen tanta crema un día les voy a enseñar cómo me lo hago déjenme voy a poner otro poquito de rímel solo me puse un poquito de corrector miren y un poquito de iluminador para dármele bueno blastam de todo un poquitito me puse pero déjenme me voy a poner un poquitito más de sombras quiero ir a la tienda a comprar aceite porque maric se viene mañana les dije entonces les quiero hacer unas fritas más unas macheteadas decimos eso les quiero hacer mañana oigan miren dice mi esposo esta maquinita ustedes la van a ver en el canal principal y viene así en su estuchito que si yo pues me voy de viaje me la llevo y mi esposo le dije yo baby mira cómo me quedó del rostro le dije ahora acabo de usar la nueva máquina porque se reía cuando le digo yo que supuestamente para las arrugas y él se reía y le digo pero mira cómo me dejó le dije yo con una vez que la usé mi gente se siente la piel porque miren trae le voy a decir ahorita Trae para limpiarte el rostro que tú le pones la esponjita arriba trae para moiz dice que después de ponerte tu cremita mitad eso lo dice yo oigan eso se siente tan rico la siguiente es que te tiene si tú puedes usar las que tú quieras verdad trae también para que la piel se sienta fresca ay yo no sé qué es pero se siente tan rico la siguiente es para darle firmeza y la última dice el leaf que eso se siente como que te jala la piel no vieran la sensación que tiene miren medio medio les enseño por acá pero es que eso se lo voy a compartir en el canal principal y viene aquí en su estuchito ay ya estoy súper emocionada la cosa es que me dijo mi esposo lo puedo usar yo le dije si le dije también puedes porque él a él no le gustan las arrugas le voy a ser honesta y tiene muchas arrugas en la frente yo tengo si tengo aquí se me hace una larga y ahí a veces se me hace la se me queda lado que es la base o lo que me ponga pero a él no le gustan las arrugas le estoy honesta no le gustan las arrugas y le dije baby usa la máquina luego ponte de mis cremas hay hombres que se ponen que no te dé vergüenza que eso no te va a sentirte ni más ni menos ni de otro lado del otro bando como les quiere decir no y me dice hay es que me da cosa le dije no ponte esas cremitas yo le dije a él que se las ponga dice ok dice un día me lo pones me dice luego si lo voy a hacer para que no le dé cómo se llama a él le dio entonces dijo que sí que a ver si se lo hacía ahora en la noche porque él tiene aquí muchas sus a él donde se le hace más es aquí en la frente se le se le marca pero como quiera está guapo y precioso le digo yo tú no te preocupes que tú estás guapo le digo yo alguien me dijo joana dicen disculpa que me metas no te vayas enojar estaba leyendo en los comentarios pero dice porque como nos fuimos en carro con mi esposo dice que porque no nos fuimos en avión y yo les dije a ustedes mi gente por eso vean que se saltan los vídeos yo les dije a ustedes de que si nosotros nos queríamos ir en avión y mi esposo ya había buscado los boletos pero como se junto es uno de los días más festivos aquí en este país por eso los boletos estaban súper carísimos y por eso no nos fuimos nosotros entonces nos iba a salir todo el viaje miren si nos íbamos en avión teníamos que agarrar pagar los boletos que salían a más de 500 creo que dijeron mi esposo cada uno teníamos que tenemos que pagar carro rentado también para para ver ahí llegar donde si era pagar por carro rentado más se junto también lo del lo del lo del hotel y más los gastos de la comida y todo así es que por eso dije mi esposo y mientras que miren haber ido los dos a 100 carro creo que todo eso nos salió como le calculó más o menos el ahí más lo del hotel así que dice nos salió mejor que nosotros fuéramos allá dice y pues no la pasamos bien porque a él le encanta mi gente a él le encanta ir viendo paisajes a él le encanta parar ir a buscar piedras todo ese pues cosas que yo no le grabé porque yo quise también aprovechar ese tiempo con él más tiempo juntos pero y me entiendo pero no claro que no me enojo yo hubiera querido irme en avión pero si yo me pongo a pensar si vamos a gastar más sólo en el pasaje y todo y no pues hay otras prioridades cosas que pues que uno quiere hacer y pues que pues que no bueno pues les digo que quiero ir a la tienda a buscar el aceite y todo eso me voy a ir a poner mi perfume de 200 que es mi favorito me puse un vestido este vestido yo lo agarré en la segunda ya ni me acuerdo hace cuánto tiempo pero mi mamá también me dio uno que viene con unos zapatitos pero aquel como que es más flojo de abajo más corto no sé pero me voy a poner perfumes ya doble mi cama les digo ya es tarde porque he estado trabajando en la computadora y ahorita vengo a ponerme mi perfume aquí es de dos cielos ustedes me pueden encender la luz miren aquí colgué yo no sé si les había enseñado aquí colgué las gorras los sombreros y aquí tengo mis carteras que son las que yo pues ahorita estoy utilizando no se me van a caer ahí ustedes me encanta este perfume este es el del libre pero se llama a ver si pueden leer ahí pottery pottery peach dice pero es uno de los del libre porque ustedes lo yo ya se los he recomendado no sé ni cuántas veces les he recomendado ese perfume que a mí me encanta ese perfume del libre es el que me pongo siempre y a mi esposo le encanta ese perfume del libre miren esta es la que tengo ahorita del diario para llevármela mi baño está limpio como ayer hice limpieza también aquí la sala la sala y también mi habitación las persianas quedaron limpiecitas ustedes limpiecitas que quedaron mis mis persianas bueno que más me voy a llevar mi teléfono miren me puse unos chores que esto los compré hace mucho bueno mucho para mí son como unos dos meses pero son de victoria secret son unos chores mi gente miren dónde dónde quedan bueno no sé si logran ver por ahí son unos chores que el estilo es como tipo báxer como de esos que son pegados de los de hombre y pero es obvio son de mujer y a mí me gustan estos que son perfectos para cuando yo ando con estos vestidos me gustan y andar aquí en casa miren yo fui a traer café ya ratos y no me lo tomé ahí están todo el café se enfrió y como me puse les digo a trabajar en la computadora ya está quise trabajar anoche en ella y ya se vino a costar mi esposo pues mejor cerré la computadora ya porque no me gusta y que más ahora en la mañana lo termine si hay oigan les voy a dejar una fotito una de fotos pero no sé por qué no me caeron videos pero son una de fotos de los pajaritos un pajarito azul ustedes una de fotos exagerado por ahí les dejo unas fotos a un lado de el pajarito azul pero es grande bien bonito comiendo en la casita del pajarito yo eso tras que yo me desperté mi gente no saben es que es algo que no les puedo explicar no saben la alegría que me dio la aquella cosa que yo digo yo ay qué bonito porque yo moría ya por ver lo que me llegara la notificación ahí pero yo quisiera el vídeo pero me dice que tengo que pagar 3.99 y 4.99 y yo ya pago por mi cámara mi gente la cámara de al frente creo que pago 7 dólares es lo mínimo pero yo quisiera tener videitos para verlos ahí acuérdense que esa cama a ustedes les gustó muchísimo a las que me siguen por el canal principal se las mostré dónde está y creo que ayer también ay pero qué preciosa que están ustedes dios mío santo terminé de comer me arden mis ojos como no tienen una idea como que si fuera una alergia porque salí así temprano a sacar allá así con mi bien rico huevito con jamón y con las sortitas que me mandó mi mamá miren aquí tengo ya calentándole a mí ya así que ustedes saben que yo la meto al refri y la congeló y la pongo a hervir así es que en eso esto ella nomás escucha que yo menciono su nombre me dice mi mami mi hija y qué es eso esa es la comida y así le digo sí iba a poner mis alabanzas ustedes pero voy y que me encuentro miren no les miento qué belleza del fondo de pantalla espérense miren ahí estoy metida yo en mí en mi cuenta vamos a ver si lo enfocan bien ahí miren esa belleza lo voy a poner para que lo vean yo ya les dije a ustedes cómo se pone pero en que están están comerciales hay comerciales pero eso es una belleza ya van a ver yo cuando lo vi y dije yo qué belleza de fondo padre todavía sigue comercial oigan aquí hay anda loquita voy a ir a doblarlos la cara se me ve como bien iluminada verdad así me veo como bien iluminada y no le tengo ahí miren ahí se puso miren qué belleza ustedes wow que no ahí no voy a yo no yo voy a poner mis alabanzas a eso iba yo a poner mis alabanzas porque quiero hacer unas manualidades que quiero para utilizar aquí en casa para la temporada ahorita de pero está bello bueno pues ese fondo era el que yo les quería mostrar es que es una belleza y mi batería se está acabando véanlo desde aquí ese fondo voy a ir a doblar les decía los covers del patio estoy esperando un pedido de timo que yo hice con mi dinero sí es un cómo se dice mi mamá me enseñó que compró ella compró cortinaje en timo ella compró creo que si ahí las compró compró para ponerle al refri unas agarraderas yo compré unas en color negro ya que aquí en el refri pues es cromado con negro y las pedí en negro porque siempre se ensucia eso y no me gusta am que más creo que unos anillos también pedí am no sé un poquitas cositas que yo pedí en timo y ese envío gratis ustedes timo tiene unas cosas wow que yo he quedado súper sorprendida de las cosas tan bonitas que tiene y miren ya se cayó ya se cayó eso quiero irme a sentar allá me quiero hacer mi licuado verde sentarme allá y y ustedes cómo se siente el calor wow yo los puse los puse a secar ustedes este es de cinco piezas me salió excelente ah les cuento que les dije verdad que había ordenado para poner la comida de los pajaritos bueno que creen que eso me había dicho me mandó correo de que esto me iba a llegar hasta el 26 de este mes y yo dije no joana me puse a buscar otro y supuestamente eso de un día para otro me llega mañana primeramente dios llega mañana uy no cómo se siente cómo se siente la temperatura todos estos días ustedes nos va a ser una buena calorcita y a mí que me encanta ponerme negro me encanta la ropa negra ya saben ustedes me pedí un vestido negro en chain unas sandalias ay que tienen que vente para acá no metas ahí una cabeza alguien decía tan linda esa muchachita cuídenme mucho ay si ustedes de verdad que si por cierto que tengo que ordenarles los pampers voy también ya se le están acabando creo que sólo tiene como tres pero esos pampers de verdad que nos han funcionado buenísimo marisa me había mandado de unos pampers que le ponen protectores de mujer ustedes creen pero a la misma vez digo ya ya si orina demasiado es exagerado la posota no sé cómo dicen ustedes la cantidad de pipí que hace de verdad no les miento es exagerado entonces mejor yo prefiero comprarle los pampers y se ve tan bonito porque con una un revuelito ahí una de ustedes también me mandó por instagram miren la ve a ella le encanta agarrar sol se la ve en la peluda y quién es la mamamos jajaja se acuerdan ustedes cuando estábamos en la otra casa yo tengo muchos recuerdos bonitos de esa casa cuando yo me salí allá afuera agarrar también así y me acuerdo y me da como digo yo en cada casa yo he tenido mis temporadas mi gente y le doy gracias a dios de verdad por todo y de ahorita eso me acordaba que se acuerdan que yo me iba con ella allá está bien sabe que estoy hablando de ella bien sabe ay tan bella la naturaleza ustedes quiero ver si el domingo a lo mejor primeramente dios nos ponemos a limpiar allá atrás con mi esposo que le dije ya ya quiero hacer eso quiero ir a agarrar mis flores pero para eso necesito ir a un walmart a buscarla agarrar mis flores y colgarlas este que desde ayer les mencioné eso y le dije a mi esposo y me dijo me dice yo le dije baby quiero unas flores le dije yo cuando estaba que les dije con la computadora quiero unas flores para ponerlas allá que cuelgan allá al frente y me dice compra las meses que yo soy tu esclavo y hago lo que tú quieras ay tan bello cuando él me dice así yo le agarro sus cachetes y aquí que me encanta agarrarle esto de aquí y el que dice riendo pero él siempre él siempre mi gente él siempre está como dicen ahí apoyándome al 100 en todo él me dicen en lo que tú quieras yo te apoyo bueno es que así somos los dos no solamente él yo así estoy pero son cosas que a mí no me gusta pues como les digo compartirles porque siento que son como muchas cosas como más personales y no yo sé que ustedes me entienden yo sé bueno miren hablando hablando ya doble esto y ella sigue afuera ay pues si quiero cuidar más esto porque ese juego de patio no lo quiero vender mi gente porque como está chiquito digo yo si llegáramos a agarrar una casita más pequeña me queda genial ay no lo puedo meter ahora miren quiero hacer porque ya quiero cambiar la corona que tengo aquí quiero hacer una corona para afuera quiero hacer un cuadro para mi estación de café son como tres cositas que quiero hacer para usarlas ahorita en verano eso es lo que quiero hacer y